¿Sabías que Gustavo Cerati se basó en una frase que le dijo un chamán mexicano para escribir una canción? Cactus suaviza mis temas con su piel Cactus es un tema de Gustavo Cerati perteneciente a su disco Fuerza Natural del año 2009 Según declaró el músico, durante una visita a México expresó su deseo de experimentar con peyote Una planta norteamericana que los nativos del lugar suelen usar en ritos espirituales El chamán que lo estaba guiando en esta experiencia le dijo Vas a caminar, los vas a buscar y no los vas a ver Hasta que veas uno y vas a ver a todos De ahí surgió la estrofa Cuando te busco, no hay sitio en donde no estés En algunas presentaciones en vivo, Cerati al interpretar esta canción Agregaba una estrofa del tema Durazno Sangrando de Spinetta Obra que a su vez está basada en el libro de meditación china El secreto de la flor de oro Si no lo sabías, ya lo sabés Cruel Rock, siempre al servicio de la comunidad rockera Temprano el durazón del árbol caixón En tu nombre